¡Macroni, Macroni, Macroni! ¡Macroni, Macroni, Macroni! ¡Macroni, Macroni! ¡Viva! ¡Viva! Eso es el primer, este punto Mucho partido Por favor! ¡allá de vent trade! ¡Allá de vent trade! ¡Allá de ventole! ¡Suscríbete! ¡Viene la van, umbrella! ¡Viene la van. No hay operación perfecta... ¡Suscríbete! ¡Dumb! ¡Suscríbete! ¡Dumb! ...estaquí de Toros de Dolina... Se filtra Trae el oro de Molina 5 a 0 7 a 0 7 a 0 La rotina que yo voy Veo un papel Y siempre hay un gol que te dice Aquí el ALE lo sabe El ALE salió 2.119 Upa ALE Anotalo, anotalo, anotalo El 25% de ganó Stats Mira que estuvo era con Ya, ya, ya 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 Al resultado de nosotros Si Ellos cobraron una Una conversión que no fue No estaba acá No, 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 no Si No es la mala De mierda No, porque el Pancho tiene a cien No, venido No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Abre! Trae de Chunchos El partido queda 7 a 5 a favor de todos ¡Abre! 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 ¿Se vio en el barrio de 6 meses? 6 meses en verano como el propio loco ¿Se sentimos? ¿Qué onda es que me vio en este tipo? Eh... Todo esto Ahí a la conversión 7 a 5 Cuando yo mandaba la mía Se fue ligado al mundo ¿Seguro? ¿Seguro? Me lo mandaba a los dos Pero si fue la sensación de que rebotaba Llega a los dos ¿Llega a los dos? ¿Seguro? Pues... ¿Es que me tienen algo ahí? ¿Es que me tienen algo ahí? Uno por uno manual A ver, sacaron la mitad De aquí para allá Pasaron con la década Esto no es Pero me impresiona igual No Se escapa, se escapa el jugador de todos No 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 Salió Line-out a favor de... Tinto cobrón ataca chinchos, ataca chinchos, intenta filtrar ropa primer tackle marca el try se la filtra se la taponea se la trae se la... le pegó un puñetazo a la p... yo pude llegar yo pude llegar tu viejo me quedaste con la idea de comer como crey y penechita el león desechamos el tiempo entre chinchos y de todos los de colina 7 a 5 ganan todos los de colina hay de chinchos hay de chinchos 15 12 a 7 15 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 Las escuelas son las novedades de la camiseta... A mi casa de la ciudad... Sí es un stile, la camiseta et la camiseta. Se supone que esto no... Fran, ¿cómo está el pancito? ¿Quién sacó los calcetines que estaban ahí? ¿Cómo está el pancito? ¿Te lo comiste todo? Dejé un pedacito para mostrarlo ¿Van a ver si hay algo allá después? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está la gatorce de colina Bueno, el tackle Ya está la gatorce de colina Ojo que se ve el try El try Se apetece el piso Bueno Bueno el cruce Try de toros El partido queda 12 a 10 A favor de toros Dame una galleta ¿Quién? No No No, 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 no Thank you ¡No! En tu casa, con el Almorcentes y un granito En tu casa carne tiene mucho Convención Fátima Marcador 2 a 10 A favor de todos Por favor de toros ¡No! ¡Sale! ¡Segundo! ¡No te jodé mucho! ¡Jajaja! ¡Ya me tengo que poner! ¡Oye! ¡Ey! Sí, pero al final era esta, sí. Salí el 6. ¡Oye! ¡Pasame esa caja! ¡Pasame esa caja! Cabezón, 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 Andrés. Y al offload. ¡Cuidado! El rompe el otro tackle. A los pinchos. Se juega a la pantalla. Se juega a la pantalla penal a favor de Toros. Juega rápido. No. Juega rápido no lo dejo. Juega de Toros. No con. Y penal. No con y penal. No con y penal. Juega de Chunchos. Ese penal se cobra por estar delante del... Se cobra offside. Posterior al nopal. A la Cachunchos. Este es el 37 jugador de Toros. Recuerden lo con. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro pinta y me pudo alrededor Trata el segundo Y ahora trae Trae, queda 17 a 10 El marcador a favor de toros Espera de la convulsión Bueno, la convulsión 19 a 10 ¡Gracias! ¡Gracias! Son ricos, ¿no? ¡Lugar en bajo! ¡Gracias! ¡Felizcito! ¡Vamos! ¡Felizcito! ¡Felizcito! Yo decido de su mano. Bueno. ¿Quién puede estar tomando? No tiene el puje. ¿No lo haces? No lo haces. ¿Cabe de teo? Si. La carta muestra engancha. ¿Aviso? Aviso. 5 AM. Si. la pata mas asquerosa de todo las patas mas asquerosas haz asi una lija no? no no para chilearte para chilearte para chilearte para chilearte eres un pein de chilearte u en verdad eres mas asqueroso no se me lo ahn ja mas acercas mas encima mas encima mas encima fuera una chichara terminó el partido se va al oro se va al oro una limpia vamos a La impresión de Chuchus No con Hay que terminar el partido, hay ventaja ¿Estás comentando? De Gachichus Se traía el último jugador Salió, terminó el partido Gana Toros, 19-10 19-10 ganó Toros